Temo no reconocerme cuando pasen los años Temo no llevar por dentro todo lo necesario Adivina dónde estoy ahora sentado Al borde de la escalera esperando Yo no pensaba disparar Vi tus colmillos rechinando y tu mirada hueca Todo terminó como empezó marchándose en feira Tan despacio como aquella vez trepaba por tus pies Mientras todos iban a rezar Tú y yo guardándonos del frío en el portal Amor descolivio Amor descolivio Amor descolivio Yo no pensaba disparar Vi tus colmillos rechinando y tu mirada hueca Todo terminó como empezó marchándose en feira Tan despacio como aquella vez trepaba por tus pies Mientras todos iban a rezar Mientras todos iban a rezar Y tú y yo guardándonos del frío en el portal Amor descolivio 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 Gracias por ver el video.